Esta mañana, los grandes, con quienes amanecemos todos los peruanos, Perico Salazar y Verónica Linares, bienvenidos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esto no seas, ah! ¡Oye, no! Por favor, por favor, bienvenidos. ¡Linda, por favor! O sea, un año tenemos que pasar para que regresen, un año después. Es bueno verlo de cuerpo completo a mi Verónica. Oye, así es rey que está, pero qué raro, cuando está sentada, solo se le ve la blusa, ahorita en la mañana. ¿Cómo está? ¿Qué olita la falda? ¡Felicidad! ¡Gracias! Te veo, Verónica, ¿no vas a hacer un número de marinera esta mañana? ¡Muchas gracias! ¿Cómo? Por favor, toman asiento. No, no sabes de modo, es hermosa. Está lindísima. Voy a decirlo, Carolina Herrera. Me está molestando así desde las 5 de la mañana. Ya tu chiste ya fue. Ya cansó, ¿verdad? Ya cansó. Chiste repetido, claro, chiste repetido, porque repito. Que las 5 no la veo. Lo único chiste que sabes, entonces ya de verdad llegó. ¿Qué has dicho, hermano? Como usted su peinado, que lo repiten como 25 años. Ya quisiera, Cacatúa. ¿Por qué has dicho que a las 5 de la mañana no la ves? Porque está de juerga, pues de boleto. Está llegando, está llegando. Recién llega su manga. Estoy enfermita. Obvio, obvio. ¿Tú no te levantas y lo primero que haces es prender a América y verlo? Siempre la veo. A esa hora llega ese, con el pan en la mano. No, lo vamos a asustar, por favor. Por favor, nos vamos a asustar. Tiempo pasa más rápido cuando nos convertimos en adultos. Pasa un año, pero nosotros seguimos paleteando acá. Uy, sí, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Y hoy día vienen a decirnos algo que ellos conocen. Porque no solo les pasa en la vida personal, sino también aquí, con ellos, como partners. ¿Cuáles son las claves del éxito para tener una relación duradera? Es que nadie dura ya, listo. ¿En qué relación? Ah, es de compañero de trabajo. No, no, en personal, pero también he dicho que ustedes también trabajan 20 años. Yo no puedo creer todavía que tengamos acá en el set de América hoy, por nuestro aniversario, al gran Federico Salazar con Verónica Linares, extraordinario. El lujo, el lujo tendría. No lo puedo creer. Me das un pellizco, Brunela, porque no lo creo. Peñizcame. No creo, peñizcame. Están aquí. No, 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 no. No, tú no, porque lo haces muy fuerte. No, con cuidado, pero tú, Verónica, ¿cuántos años tienes de casada? Casada uno nomás, pues. Bueno, pero ya, en total, conviviendo. En relación, este, 14. ¿14? ¿14? ¿14? ¿Cuál es la clave? Yo estoy como 28 años con Katia. ¿28? ¿Y por qué crees que la gente ahora, pues, no dura, que todos dicen una cosa que le creo que es fiel y al final terminan con otra persona? Bueno, no sé los casos particulares, porque cada historia es cada historia, ¿no? Pero, pero en general creo que falta mucha comunicación y darse tiempo para conocerse, ¿no? Maestro. Comunicación. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Me da risa que pongan ese audio. ¿Qué ha puesto? ¿Cuál audio? A ver. Maestro. No, es para recordar, de todas maneras. Para recordar. Esa era para Cris. Recordar es volver a vivir. Hermano, ¿qué decías? Vamos con las preguntas, les parece. Le pido, por favor, a Verónica que conteste esa mañana, así como hablé en su podcast. ¿Yo por qué? No sé. Los dos, los dos. No, es que en la Linares sí quieres que todos hablen, mi querida Verónica. Aquí te veo como que te guardas un poco. Queremos que nos sueltes el aniversario especial, esta edición especial. Relájate, Verónica, te veo nerviosa como Milet. ¿Como Milet de jurado? ¿Te veo nerviosa? Como Milet de jurado, dice que te ve nerviosa. ¿De qué está hablando? Se pierde, se pierde. No se te entiende, no se te entiende. Podemos ir con las preguntas, por favor. Lo que pasa es que se come algunas letras, entonces no sale. Vamos con las preguntas en esta mañana, por supuesto, vamos. ¿De acuerdo o desacuerdo? Vamos con la primera y dice, debes compartir las claves de tu teléfono y redes sociales para tener una relación exitosa. Porque nunca nos ponemos de acuerdo. Por favor, ustedes están de acuerdo o desacuerdo con que la pareja debe de compartir las claves de teléfono y redes sociales para que todo dure y se esté exitosa. En tres, dos, uno. No. 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 Lo que pasa es que la pregunta está planteada de una manera que existe, esto o lo otro. Pero yo no tengo problemas de que Katia vea mi celular, pero no es que la pregunta está para tener una relación exitosa, no es un propósito. ¿Te das cuenta, papá Armando, cómo tiene que plantear un hombre maduro que te dice, no, no es que está mal planteado? No es así de drástico. Es un padre hizo la pregunta, ¿no, papá Armando? Y para ti, pero... No, yo, o sea, para empezar, yo no sé cómo se hace para tener una relación exitosa. Creo que nadie sabe, ¿no? Porque si no hay una forma, nadie sabe. Nadie puede garantizar nada. No hay fórmulas. No hay fórmulas. Pero compartirías tú con tu esposo las claves de redes sociales y de celular. O sea, me parece absolutamente intrascendente. O sea, me parece una anécdota, una apéndice. ¿Qué? ¿Para qué? ¿De qué? ¿Con qué propósito? ¿Tú sabes la clave de tu esposo? No, ¿para qué? Yo tengo una relación exitosa. ¿Cuál es tu experiencia? Conmigo misma. No, porque el otro salió... Bueno, eso ya es un éxito, ¿eh? Sí, claro. Es un éxito. Por supuesto. Llevarte bien, aguantarte y todo, es bastante. Amar, quedarme y todo. Es que uno, eso lo aprende con los años, porque cuando eres tu parecita, eres inconforme con todo. Nada te gusta, te ves mal por aquí, te ves mal por allá. Pero los años se dan a esa sapiencia para saber que el vino se puede dar a dos mejores. Yo sí. Comparto, comparto las claves, compartimos las claves porque cualquier emergencia, hermano. Sí, yo también, todo, comparto claves. Él a mí, mamá, él a mí. Pero no hay que entrar a revisar el teléfono porque así no se espanta. ¿Emergencia de qué? ¿Emergencia de qué? Dice Verónica. Yo estoy de acuerdo con Verónica. Hay una emergencia. Cero, cero. Imagínate, tantas cosas. No están de acuerdo nuestros invitados, por eso nosotros somos los tóxicos, te das cuenta. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver si está de acuerdo, en desacuerdo. Pero léelo con intención, léelo bien. Si quieres que tu relación funcione, tienes que llevarte bien con tus suegros. Por favor, están en tres, dos, uno. Verónica. No, palabras de teléfono. Claro. Bien, te lo dije. Por lo menos hacer el esfuerzo, ¿no? Perdón, un rato. Sí, pues. Silencio todo, por favor. Verónica, veo que te estás copiando las respuestas de Federico. O sea... No, esa es una opinión machista, la tuya. Opinión machista. Sí, sí. O sea, ¿tú crees que me copio de él? ¿Por qué él no se copia de mí? Así es. Porque te vives después, sacas después la paleta. No, no, no. Lo que pasa es que estás un poquito retardado, un poquito retardado. No, no, parece Milet. Bueno, están de acuerdo entonces ambos que para que la relación funcione hay que llevarse bien con los suegros. Pues no es que hay que, ¿no? O sea, es mejor que te lleves bien con los suegros. Pero yo conozco parejas que lamentablemente a algunos de los suegros no se llevan bien con ellos y sin embargo ellos funcionan bien con la pareja. Ah, ¿ves? Hay casos y casos. Es que no hay fórmulas para tener una relación exitosa. O sea, lo mejor es llevarse bien. O sea, ¿ustedes no creen el dicho donde tu suero no te quiere, ahí es? ¿Cómo? Así dicen, así dicen. Los jóvenes de ahora dicen donde no te quieren, ahí es. ¿De dónde sacas eso? ¿Qué toxicidad? Por suerte en mi caso no es porque mis suegros me adoran. Sí, claro, lo hemos visto. Pero además yo no estaría con nadie de que no quiera a mi pareja o viceversa. Pero pasa mucho. ¿A ti te adoran, hermano? Por eso estoy sola. Yo tengo suegros. Por eso estoy sola. ¿No tienes suegros? Vamos con los síntomas. ¿Los han negado? ¿Qué habla? ¿Los han negado? Vamos con el acuerdo de suegro. No, no, Edson. Edson, tu suegros. Vamos a continuar, por favor. Pero tus suegros te están viendo. Te adoran también. No tengo suegro porque yo no me he casado. Por favor, en este país no me puedo casar. Vamos. Se va liberando. La pregunta es, dice, si tu pareja quiere salir con sus amigos de fiesta, ¿siempre tiene que pedirte permiso? Ay, quiero ver qué pareja. En 3, 2, 1. Enfrente. No. Por ejemplo, si tus amigos te llaman y te dicen, vamos a una discoteca, a un bar, ¿tú le preguntas a Katia? No, Federico ya no va a ir a la discoteca. Si me llaman para ir a una discoteca, lo mando al cacho. ¡No! No, pues. ¿Vamos a nuestro bar, le preguntas a Katia? No, pero le puedo contar si voy a salir o no. Y ella también me cuenta si va a salir o no, porque eso se da bastante frecuente con nosotros. Con la hija madura, con la experiencia, que saben de comunicación. Sí, claro. Yo igual, yo igual. Pero en esta mañana, Cuchurrumiquinas, atención, señora Yané Barbosa, hoy te la veo un poco sobona con Federico. Sí, es verdad, es verdad, porque imagínate compartir contigo 4 años, la verdad que es un testigo y teniendo acá a Federico y yo te siento contenta y de verdad que es una catedral. Es que de verdad, compartir todos los días contigo, que no sabes ni hablar, viene acá el maestro, la damos catedral y yo me siento orgullosa. Por favor, estamos celebrando. Ede, Ede, sálvame, tú tienes la talla para poder callarla a la señora. Vamos con la siguiente, por favor, en pantalla, no quiero seguir discutiendo. Y dice, apúrate, ya oye. Dice, desacuerdo, dice, lo tuyo es mío y lo mío es mío. ¿Qué dice, Verónica, Federico, en 3, 2, 1? ¿De acuerdo, desacuerdo? No, desacuerdo. Los conductores opinan, al igual que la pregunta anterior, lo mismo. Verónica, ¿por qué en desacuerdo? Porque no, pues es una familia, ¿no? O sea, todo es para el colegio, para la universidad, para la terapia, el taller, el no sé qué. Claro, pues, no sé, el mercado. Eso yo no funciona. ¿Por qué? Y hay que ayudarse, además, mutuamente, ¿no? O sea, si hay un momento que el otro no tiene unos ingresos y tiene que cubrir un gasto, el otro está para ayudar, ¿no? Claro, ¿qué pasa eso? No, no damos la mano porque la señora en un momento apoyó y, bueno, no le devolvieron. Acabo, me estoy dando cuenta esta mañana acá con las eminencias que definitivamente, por eso estoy sola. Lo que es mío es mío, no lo comparto. Depende cómo será, pues, cómo será el otro, pues. Ah, ahora, porque acá te lo compartí a la señora y no le devolvieron. Claro, claro. Es que eso tiene razón. Ha tenido... Es parte de la casa, la queremos, es colaboradora y el último fin de semana ha sido portada en todos los medios de televisión. Porque después de 10 años regresa a los escenarios como vengadora de sus 10 años. Está con nosotros la hermosa Tilsa Lozano. No, 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 no. ¡Venga! Felicitaciones, primero felicitaciones para el aniversario. Cinco añazos. Oye, ha pasado rápido, Tilda. Yo te juro que me acuerdo y he sido rapidísimo. Me escuché y decía, wow, mira, son cinco años siendo líderes además. ¡Eso! No toda la gente está a los cinco años, sino líderes. Y 10 años que regresas a los escenarios como vengadora que la rompiste. Estás en todas las redes sociales. Todos lados. De forma increíble. Realmente es algo que durante muchos años la gente me escribía, me pedía eventos y siempre he dicho no, 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 porque yo el día que quedé embarazada dije, me retiro de los escenarios. Se terminó. Se terminó la noche para mí. ¿Y quién te convenció? Me convencieron para una fiesta que de verdad quiero mandarles un besote porque me moría de miedo. Ay, me imagino. Yo pensé que ya te habías jubilado. Sí, hermano. Yo también pensé que me había jubilado. No te vas a jubilar tan joder. Tilsa Lozano, por favor. Me deslumbraste, maravillosa, pero aquí Tilsa es una compañera de la casa. En estos cinco años dice que ha pasado de todo. Imagínate que en estos videos tú y yo estábamos solteras. ¿En serio? Y ahora casadas las dos. Imagínate. Estamos solteritas. Todo esto pasó en estos cinco años. Quiero ver a Tilsa Lozano lo mejor de estos cinco años junto a Tilsa en América Hoy. Miren, tú estabas solterita. En estos cinco años de América Hoy, ¿cómo no mencionar a la bella Tilsa Lozano? Por favor. De quien ya perdimos la cuenta. ¿Cuántas veces me visitó? ¡No! Desde la primera vez que pisó nuestro set en el 2019. Que llegó solterita. Dios mío. Hasta abajo. Héter, pero solo tú y yo estamos solteras. Sí, solo tú y yo. Yo he estado haciendo mis comunicaciones. Qué bueno que has venido. Sí. Así se aprende. ¿Quieres contar tips para descubrir si un hombre te conviene o no te conviene? ¡Ay! Pero la soltería le duró poquito porque semanitas después nos enteramos que andaba enamorada de su ahora esposo Jackson Mora. ¡Qué cosa! Y hasta ya se proyectaba cómo sería su boda. Tranquila. ¡No! Se nos casa, se nos casa. Antes que nada. ¡No, no, no lo hagan! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Calma! ¡Calma! ¡No! Pero sabemos que Tilsa tiene su genio y alguna vez se cruzó con la señora Yanet cuando compartieron sillones jurado en el gran show. Lo que debería hacer es no bloquear sus comentarios en Instagram porque no le pongo nada a su participación. No, no, no. Yo no escuché ningún comentario tuyo atinado a los artistas. Es más, creo que no comentaste. Creo que no comentaste. A ver, a ver. Pero si a Tilly la hemos visto brava, también la hemos visto enamorada. Y nos contó cómo fue su pedida apenas horas después que Jackson le haga la pregunta del millón. ¡Ay, no! ¡Ay, esta tinta! ¡Ay, la cara! ¿Cómo le brilla el rostro? ¡Felicitaciones, novia! ¡Tilsa, los amo! ¿Cómo has amanecido hoy cuando uno dice... Ahora estoy de novia. ¡Atrás nochado! ¡Queremos ver el anillo! Recién hoy he reaccionado, en realidad. Y en todo el proceso estuvimos presentes en la compra del vestido. En los últimos detalles previos a la boda. Nos compartió su dieta para llegar figurita al gran día. ¿Perdón? Y por supuesto, también estuvimos primeritos en Emetri. Además, que nos abrió la puerta de su hogar. ¡Ay, buenísima semana! ¿Podemos ir todos a comer, Magdalena, en todo el elenco? ¡No, lo podemos ir todos! Todo el elenco a comer a tu casa. Todo un sábado. A mí no me he invitado. Pueden venir todos y hacemos un almuerzo. Mira, ahí están los pies de Valentina. ¡Ay! Lo cierto es que con Tilsa hemos pasado de todo. ¿What? Yo no pongo las manos de fuego por ahí. Pero si hay algo que no dudes, que mi esposo me ama. ¡No! Gracias, Tili, por acompañarnos estos cinco años. Y, por supuesto, también en darnos arco contenido que nos encanta. ¡Gracias! ¡Ay! ¡No puede ser! Tenemos historia. Tenemos una gran historia, todos nosotros. Sí, tú y yo éramos las únicas solteras. Y ahora, mira, casaditas. ¿Ves? Venía todo. Ahora, solo la señora Yanet. Ahora tú eres la... No, te damos la corona. Tú eres la soltera, la única. Por favor, y déjenmela siempre. Eso iba a quedar. Y déjenmela siempre. No. Porque acá, donde ustedes me ven, a mí... Dicen que las mujeres solteras viven más, así que ustedes se morirán primero. ¡Soltera condicional! ¡Soltera condicional! ¡Soltera condicional! Ahora, pero América hoy da suerte, porque mira, acá las tres nos casamos aquí. Sí, aquí pedida. Pero yo no creo que eso sea suerte. ¡No! ¡Uy, qué mala! Dile algo, de verdad. Sí, mi reina preciosa, Tilsa Lozano, regresó por más. Porque ella no se quedó contenta con los éxitos que hizo, con las giras, con los eventos multidisciplinarios. ¡Y Anet, le cuento a vos, Inicia! Ella no se quedó contenta siendo la mujer más deseada del país. ¿Quieres una primicia? ¿Quieres una primicia? Sí. Mañana... ¿Mañana qué? Voy a estar en un estudio de grabación. ¡No! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡No, no, no! ¡Una candidata! ¡Una cabra que está soltera! ¡Le he visto regia, regia con las botas de Vengadora! No, 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 no. ¿Te gustaría ser Vengadora con Tilsa? Quiero ver las botas. Es tímida. A ver, hay que contarle un poquito. Sí, por favor. Mira, es la que nos viste todos los días. Sí. Es una capa. Es tímida. Mira, es la culpable. Muy bien, la próxima Vengadora. No le gusta, no le gusta la cámara. Pero ahora, Tili, mira, acá en América hoy te queremos tanto, así que ahora tenemos las candidatas de la nueva generación. ¿Qué te parece de la Vengadora? A ver, veamos. ¿Hay nueva generación? Claro, obviamente. No, todavía no, pero se podría formar, ¿por qué no? Te suma. Por supuesto, ya como empresaria, claro. Ya tú serías como la directora general. Claro, yo ya... Ahí voy, con el bastón. ¿Cuáles son? ¿Qué tienen que tener? ¿Tienen que estar solteras? ¿Hay una edad? No, yo creo que lo que tienen que tener, lo número uno que tienen que tener, porque tú sabes que dicen la Kenny, ¿no? Que ni canta, que ni baila, que ni actúa, no importa. Lo que tienen que tener es conexión. La gente... Hay una cosa que no se... Yo, Tienza. Mira, ahí te voy a explicar. Hay algo que no se compra. Se llama luz, se llama estrella, se llama el amor del público. Eso no se compra. Empezamos entonces con la primera candidata. Vamos, por favor, en pantalla, señor director, la primera candidata de la Vengadora. ¡Oh, Bet! Samantha Batallanos. ¿Rejo acá? ¿Acá ha venido? Ella sí la hace, ¿ah? Hay fotos. Hay fotos. Hay fotos para que puedas apreciar. Mira, yo te voy a decir la verdad. A mí ella me parece regia. No, es espectacular. ¡No, regia! Pero cuando tú tienes tu vida personal un poco desequilibrada, te genera también problemas. Es verdad, porque uno... Ya terminó. No, pero escúchame. Mi trabajo siempre fue mi prioridad. Mi trabajo siempre fue mi prioridad. O sea, porque no... Me forré, claro. Pero es que tú no puedes... Para empezar, nunca he dejado plantado un evento. Nunca, nunca he dejado plantado un evento, nunca he dejado un show sin llegar a más. Ahora, Tinsa, ¿y qué pasa si es que Samantha es una chica puntual que prioriza su chamba, etcétera, etcétera? Y digamos que el tema de los... Ten amores, pues, le ha ido mal y ya lo ha dejado atrás. ¿La considerarías o siempre no? Mira, físicamente me parece guapísima. Lo que no le he visto es en escena, voy a decir la verdad, no voy a mentir. No le he visto en conexión con el punto. Baila maravilloso, Tinsa. Pero es regia. Es regia. Y está teniendo un poco de cancha en la chola. Sí. El programa de la chola. Es espectacular. Se luce ahí, se está luciendo ahí. Mira ese vestido. Yo quiero... Tiene pantalla. Eso es importante para ser reingadora, que tiene pantalla. Pero vamos con la siguiente candidata en esta mañana. Atención. Con la siguiente candidata. A ver. Atención, ¿qué te parece? Ay, Uchulú. Bravo. Escúchame, ayer justamente estaba hablando de ella. Está espectacular. Además es divertidísima. Yo la he visto actuando en teatro también, en presentaciones. Y es divertidísima. Es espontánea, es rápida. Carismática. De cara está preciosa. Pero otra cosa, Tinsa. Es muy cara. ¿Cara? Muy cara. Carísima. Sí. Porque se acuerdan la vez pasada que yo le pregunté que cuánto facturaba en YouTube. Casi me caigo de espaldas. Sí. Casi me da un surmenage. Casi me da un soponcio. Trabajo de ángel. Le va increíble, le va muy bien. Por eso, pues, Setson, yo creo que ella no aceptaría. No necesita. Porque sigue facturando por su... Pero puedes hacer las dos cosas. Puedes facturar en YouTube y puedes hacer una vengada de YouTube. No, aparte... Yo creo que a ella le gustaría. Sí, sí. Como evento se gana muchísimo. Sí. Como tú comprenderás. Claro. Yo mi sueldo de bienvenida a la tarde ni siquiera lo recogía. Claro. Ay, qué botada. Lo que dice Brunela es verdad. No, de verdad. Es verdad. En esa época, ¿no? No estoy hablando de ahora. Vamos con la siguiente candidata. Esa te va a encantar, mi querida. ¿Quién es? Por favor. Tú ahora como empresaria. Pamela Franco, que es un popón. Ella canta, ella canta. Oye, viva la vez pasada. Viva la vez pasada Pamela y saca un cuerpo. Sí, pero no. O sea... Sí, pero no. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque en realidad las vengadoras, si ustedes se dan cuenta, siempre han sido como más estilizadas, ¿no? O sea... Más estilizadas, ¿no? Yo creo que hay... O sea, claro. O sea, siempre tratábamos de que sean sexys, pero más como modelo. Alta costura. No, alta costura tampoco. Tripa tampoco, ¿no? O sea, tenía que haber carnes... Como Maricris. O sea, nos dices que hay niveles. Como Maricris, como dice el patrón, como Yasmín. Lo que estoy entendiendo que dice Tilsa Lozano es que le faltaría tallarín a... Sí, yo creo que... Ser un poco más estilizada. Y es centímetros más. Sí. Porque Pamela Franco es bajita. Aparte, pero Pamela canta lindo y creo que está bien como cantante, ¿no? Además es... Además es... Además es re viva, ¿ah? Y... Cris Antomigua nos contaba de que ella cualquier escenario no se subía. No, 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 no. Tenía que ponerle ahí su agüita especial. Pero yo la veo viega. La veo peli negra, así como eras tú en tus épocas. ¿Pelinera? ¿Cuándo ha sido peli negra yo? ¿Pelinera? ¿Y tú eres rubia? Nunca he sido peli negra. Lo que piensa... Lo que te está queriendo decir es que eras pelangocha y no lo entiendes. La pregunta es, si cuento con un contrato indefinido y la empresa decide despedirme, ¿qué hago? Bueno, qué buena pregunta. El despido es una facultad del empleador, siempre y cuando haya una causa grave, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Doctor, a mí me dijeron de que ya no tienen plata para pagarme. Por ejemplo, entonces tú ahí decides o te das por despedido, en cuyo caso tienes dos posibilidades, o pides la reposición, o sea, señor, usted a mí me deja trabajar o pido una indemnización. Esto es muy importante saberlo, los plazos. Queridos televidentes, todo en la vida, en la parte de derecho, tiene unos tiempos. Por ejemplo, a ti te llega un... Estás en tu oficina y te llega un preaviso. Ajá. ¿Sabes qué cosa? Estás despedido. Entonces tú tienes seis días... ¿Para poder actuar? No, para poder contestar, hacer los descargos. Ajá. ¿Seis días? Si el empresario dice, no, no me gustan tus descargos, salte. Entonces tú, ojo, tienes 30 días hábiles, o sea, que son como 40 días, para iniciar, lamentablemente, una demanda del Poder Judicial. Ahora, Rosario, la pregunta acá nos habla de un contrato indefinido, ¿verdad? Pero también hay contratos ahora que son por tres meses, por seis meses, por un año, etcétera, bajo diferentes modalidades. Entonces, digamos, que mientras el contrato prevalezca, no te pueden despedir, a menos que haya una causal tan grave como acabas tú de decir, que es robo, piratería o similares. O lo que crea el empleador, que sea un peligro este trabajador, así lo haya contratado, dice, no, a mí, por ejemplo, que haya tenido una conducta inmoral dentro del trabajo. Eso, es, un acoso. Código de conducta, a veces se habla... Un acoso inmoral, doctora. ¿Qué vendría a ser lo inmoral? Ay, hijito, si tú no sabes de inmoralidad, yo no soy tu hada madrina para decirte que me estás... Te iba a comprar, te iba a comprar cuatro, voy a... Uy, ¿ves? No, ya está de primer. Ay, doctora, cuatro nomás. Me pregunto. Mira, hoy cuatro. Doctora, cuatro. Bueno, pero qué importante lo que estás diciendo, Rosario, porque hay muchas jóvenes de pronto que están en el trabajo y por allí viene el jefecito a decirle, mira, te invito a un café y la trata lindo. La chica no acepta el café y luego empieza a tratarla mal. Así es. Eso pasa todos los días. Eso cuando te empiezan a soplar la nuca, tú lo que haces es llamar a una amiga. Ajá. Mira lo que me está diciendo el jefe. Claro, pero, ay, mira qué amoroso que no, me quiere invitar a tomar un café para que haya un testigo. Ah, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Atención, hermano, los códigos de la conducta también. Vamos con, por favor, exacto. Y la doctora te ha mandado a analizar cuáles son. La pregunta es, ¿qué pasa si me niego a firmar mi carta de renuncia? Muy buena pregunta. La renuncia es, o sea, es una potestad, la decide quien quiere renunciar. Así es. Correcto. Tiene que llegar a negociar. Tiene que llegar a negociar. Es negociar. Es negociar. Las denuncias no son anónimas. Son reservadas. Es decir, si llama a Rosario Sacieta y dice, soy Rosario Sacieta, mi DNI está, yo trabajo. Tú vas a reservar los datos. Yo trabajo en pinturas TTT y entonces quiero que vengan. Porque pasa mucho eso, Rosario, ¿no? De personas que están trabajando, digamos, de forma, los tienen camuflados. Así es. Son trabajadores fijos y los hacen aparecer como si fueran esporádicos o que hacen colaboraciones. Para no estar en planillas. Exacto. Hay un principio muy importante en Derecho Laboral que es la realidad va por encima de todo. La primacía de la realidad. La primacía de la realidad. Entonces, si tú trabajas de 9 a 5, ojo, y te escribes y te dice, oiga, que usted está fuera de su escritorio, vaya usted a tal sitio, ha llegado tarde. Todo eso lo guardas. Ah, las pruebas. Pueden decirte, pueden decirte que eres asesor y luego hay una relación de dependencia, o sea, papacito lindo. Que tienes horario, que tienes todo. Claro, que tienes horario. Como todos los demás. Vamos con la siguiente pregunta. Atención, este tema está buenísimo. Estoy segura que en casa están diciendo, quiero preguntar esto a la doctora. A ver si esta es tu pregunta. Si mi empleador quiere despedirme, ¿qué beneficios laborales me corresponden, doctora? Si te quiere despedir, ¿sabes qué cosa? Hasta el 30 nomás, por ejemplo. Sí, te dicen ya. Tú tienes derecho a, señor bueno, págame usted las gratificaciones últimas del 2023, de julio y diciembre, que no me ha pagado. Págame usted las vacaciones truncas y me debe usted dos meses, dos años que no me da vacaciones. Negociar, como decías anteriormente. La liquidación. Ahora. No, eso es obligación. Eso sí son gratificaciones, CTS. Claro, toda su liquidación. Toda su liquidación. Pero si estuviera el día el empleador, ¿cuánto me debería pagar si me... Ah, si se determina que el despido es arbitrario, tú tienes derecho a una mensualidad y media por cada año trabajado, teniendo un máximo de 12 remuneraciones. Ah, qué interesante saberlo, Rosal. Y por el otro lado, uno como empresaria, hoy en día nos están viendo muchos emprendedores también que tenemos trabajadores. ¿Qué pasa si quiero despedir a un trabajador que me ha robado, que no está siendo leal con nosotros? ¿Tengo que también pagar la liquidación? No, buena pregunta. Tú tienes que hacer un despido arbitrario. Ajá. O sea, tú haces su despido arbitrario, le pasas su preaviso, él te responderá. Tú dices, no señor, usted cae perfectamente, por supuesto, si hay un robo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tribunera, tienes que ir a poner la denuncia y decir, señor, este ma... Me ha robado de mi caja porque mi hermano estaba haciendo polladas y mire usted, 3 mil soles me ha robado eso. ¿Te das cuenta, hermano? Acálate. Rosario, y si tengo a mi hijo, a mi hija que está empezando a trabajar, digamos, y que está recién adquiriendo experiencia y que los jefes suelen decirle, ¿sabes qué? Para aprenderte tienes que quedar dos horas extras sin ningún tipo de bonificación. Yo como madre, ¿qué tengo que decirle a mi hijo? ¿Cuáles son los derechos para estos nuevos trabajadores? Primero, que si eres practicante o si eres... Practicante. Si eres practicante, tú tienes un régimen especial. Claro, planilla. Sí, para practicante tú tienes una especie de régimen especial. Tú no puedes trabajar tantas horas. Así es, y tienes que estar cruzando ciertos ciclos. No se te puede cruzar con la universidad porque eres practicante. Eso es importante que lo sepan muchas mamis porque, claro, los hijos empiezan a trabajar como practicantes y se suele creer, Rosario, que como es practicante, tiene que trabajar más todavía para que aprenda y los tienen pues 10, 12 horas a los chicos haciendo cosas. Bueno, Yanet, históricamente las chicas que estaban en la universidad en mi época era una situación muy complicada. Claro. Porque no había mucho acceso. Es decir, a trabajar era muy difícil obtener. Ahora no, ya las cosas han cambiado. Ya las chicas trabajan. Hay planilla, hay tu planilla de practicantes, que tú tus últimos ciclos de universidad, por supuesto que ahí se anota y está todo regulado. Antes que me olvide, si a ti te han votado, esto es importante. A ver, Rosario. Tú tienes que pedirle y exigirle al empresario que te dé una constancia de que te han despedido o que han renunciado, cualquier sea la forma como te vas. ¿Por qué? Porque con ese papel tú vas a la CTS y sacas tu plata. Claro, y retiras. Si no hay eso, está complicado. Está complicado. Está complicado. Está complicado. Pero Paula Arias, para América hoy y para todo el Perú, ha tenido frases realmente inolvidables. Y aquí, por los cinco años, las recordamos. Póngalas, señor director. A ver. Qué lindos de beca. Estamos a puertas de cumplir. Cinco añitos al aire. Y Paula Arias siempre ha sido una infaltable. Una caserita de nuestras notas. Y es que le hemos perseguido por mar y tierra. Siempre en búsqueda de contenido. ¡Cállese! Además que nos ha regalado unas frases que en muchas oportunidades nos ha querido mandar muy, pero muy lejos. ¡No! Todo bien con Eduardo. Están llevando la relación, digamos, bien. Pero eso te interesa a ti. Pero eso te interesa a ti. ¡Qué cosa! Pauleta, América hoy está de aniversario. Nosotros usamos varios audios tuyos como... Pero eso te interesa a ti. Pero eso te interesa a ti. Bueno, en su momento, no es color de rosa. En algún momento nos pueden agarrar justo nuestros cinco minutos que estamos un poquito diferentes. ¿No? Tal vez un mal día por ahí. Justo. Dios mío. Justo. Y ustedes que siempre están ahí, también uno se cruza. Tranquila, Paulita. Es que no nos tienes paciencia. Pero lo que no se puede negar es que esta morocha siempre tiene las palabras precisas que se convirtieron en nuestras favoritas. ¡Por favor! ¿Crees que me quieran ver así? ¡Qué lindos de verdad! ¡Qué lindos de verdad! ¿Te molesta que usamos los audios, Paulito? No, no. Hoy por hoy no. ¿Qué? En su momento sí como que, ay, güey, como que tipo burla, ¿no? En su momento sí como que, ay, güey, como que tipo burla, ¿no? ¿Eh? Con todo respeto, no me preguntes de eso. Con todo respeto, no me preguntes de eso. Otra emblemática frase de Paulita fue cuando le preguntaron por uno de los tantos remembers que tuvo con su fallido amor, Eduardo Ramana. ¿Qué? Yo no quiero dar ningún tipo de declaración. A partir de ahora yo me lo reservaré en un cofre al 100%. Mi vida privada la guardo en un cofre, es otra frase célebre. ¡Cállese! Y hasta ahora, hasta ahora yo prefiero mantenerlo siempre así. Ya nos quedó claro, Paulita, que tu vida privada es tu vida privada. Y que no volverás a tropezar ni por error con la misma piedra. No hablo de mi vida privada. No hablo de mi vida privada. ¡Por favor! Y ahora, que sumó nuevamente, amiguitos. Cuéntanos, Paulita, ¿qué piensas de América hoy? Muchas felicidades. De verdad que fuera de lo que pasa en nuestra vida privada, son un programa que realmente nos entretiene, nos divierte. ¡Ay, buenísimo! Y bueno, nos informa también dentro de todo, de la parándula y en general. Felicidades, felicidades. Y nada, siempre estamos ahí en todo lo que ustedes tal vez en algún momento puedan necesitar. Son tentación, nuestra música. Si quieren celebrarlo, bailar y gozarlo, vamos a estar presentes. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Gracias, Paula Arias! Son tentación, nos puede poner toda la música, papá, para tirar la casa por la ventana. El jueves debería venir para bailar, ahí todo se está sincita. Yo le quiero hacer un pedido especial a Paula Arias. ¿Cuál? Paulita, olvídate eso de que en mi vida privada, de que lo guarden en un cofre, porque eso no nos ayuda a tener contenido. Entonces, en este programa necesitamos de que tú te enamores, te desenamores, que regreses, que termines. La verdad, ahora que hablamos de la felicidad, del amor de Paula Arias, ¿qué fue del alcalde? Oye, hermano, ¿sabes algo? Después de lo que te arregló la pista. Lo mandó a la... a la... a la... a los vecinos. No, hermano, pero tú hiciste pública. Tú pediste eso. Ya no se puede decir esas cosas, hay que tener mucha idea. No, pero ¿qué fue de ello? Pero lo hizo. No, nada, nada. Yo justo estaba hablando ayer con el alcalde, pero... ¿Qué? Yo te pido, Edson, que de verdad, en aras de todo lo que está aconteciendo, no tengas vinculación con ningún político, porque eso es grave. Y sales después de meses a negar como Judas de que tienes amistades con ciertas personas. Pero una titula, una pollada. ¿Por qué hablas con el alcalde? Para que me colabore una pollada de mi hermano, que va a ser el domingo. Eso se llama tráfico de influencias y creo que yo debería hacerlo. Ay, que no, Diosito lindo. Claro, o sea... ¿Cómo le pides a un alcalde de una pollada? ¿Cuánto le has pedido la tarde? 20 soles. 20 soles le ha pedido. Sí. Estas cosas solo pasan en América hoy. Entonces, la invitada, que viene a hablar de un problema súper serio, que sin duda va a causar el interés de muchísimas personas. Se está riendo de que tú le estás llamando al alcalde por una pollada. Para que me colabore. Para que me colabore. De verdad, doctora Rosario Sacieta, que está con nosotros esta mañana, muy buenos días. Un placer. ¿Qué pasa cuando alguien llama a un alcalde, a una autoridad, a pedirle, digamos, pues, una polladita, una dádiva? Por una dádiva. Como 10. Eso está fuera del... No, pero eso me parece que es un tráfico de influencias. No, en primer lugar... Eso es que cohecho. Pero en el caso de poder ser amigos también. No, es que... Rosario, ¿qué pides? Buenos días. Lo que pasa es que este muchacho ya me ha caído bien. Ya después de tantas cosas... Ya le ha caído bien, dicen. A ver, su hermano, su hermano... Está en una actividad. Tiene una necesidad de ser pollada. Ahí hay una contraprestación. Yo te doy el pollo, tú me das 20 soles. Sí. Ahí no hay tráfico de influencias. Aunque sea el alcalde, él puede llamar y decir... Pero Rosario, así empiezan, pidiendo la polladita. Luego viene, arreglame a mi pista. Luego llega, tápame el hueco de acá, de la vereda. No, no, no creo. Este muchacho tiene carita buena. Es correcto, él es correcto. Yo no meto las manos al fuego por nadie. Aclarado, entonces. Y menos por eso, la verdad. No, pero ya en este hecho está diciendo la doctora que... Escúchame, hijito. Hijito lindo. Hijito, no más de tres polladas. Hay un monto, pero después te pueden involucrar. Mejor, para conservar tu puesto laboral aquí, que es lo que vamos a dar. Está malogrando el negocio. Ahí está. Ahora, ahora sí, atención. Hay que conocer, porque muchas veces se dice, oye, no te pueden sacar o te pueden votar. Todos los derechos que tú tienes ante un despido laboral está con nosotros la doctora Rosario Sassieta, por supuesto. Ahora sí, vamos con la primera pregunta. Está en pantalla, porque yo le quisiera preguntar a que se termine un despido, pues, así arbitrario. Pero bueno, la primera pregunta es, ¿qué hacer si no estoy de acuerdo con mi despido, Rosario? Es decir, el jefe directamente te dice, ¿sabes qué? El día de hoy, hasta aquí no me llegaste, estás despedido. Hay dos formas, hay dos formas de despedirte. Una, que llegues a la puerta de la oficina del centro laboral y te dicen, no entras. Ya no entras. ¿Qué ha pasado, inclusive, con famosos? Entonces, ahí, ¿qué haces? Estás en la calle y sin llavero. Dos cosas. A ver. Uno, vas a la comisaría más cercana y llamas a Zunafil. Esos dos numeritos los tienes que tener siempre en tu mesa de noche. Zunafil y la comisaría más cercana. Entonces, vas a la comisaría, vas con un efectivo y dices, efectivamente, el señor no puede entrar porque está despedido. Entonces, su oficial dice, sí, efectivamente, perico de los palotes, el día tal, ahora tal, ha llegado a su centro de trabajo y nos lo han dejado registrado. ¿Pero es legal, Rosario, que tú llegues a un centro de trabajo, digamos, que llegaste tarde, digamos, y que te digan, ¿estás despedido? Bueno, esa es la primera forma. La segunda, porque ahí sí no te dicen nada, simplemente te cierran la puerta. Por ningún motivo, ¿no? Por ningún motivo. Bueno. Bueno, sin ningún motivo que tú no sepas, o sea, que tú no sabes, pero en la segunda posibilidad es que tú llegues y te llegue un preaviso. Señorita, Rosario se sienta, queda usted despedida porque usted se ha robado, pues, tres pollos a la brasa del muchachito de la polla. Y a eso quiero preguntarte, mi querida Rosario, ¿cuáles son los causales para un despido? Porque, por ejemplo, de repente encontramos a un trabajador que llega constantemente tarde, esto podría ser un causal o no, o esta persona tiene que acumular determinadas faltas, digamos que hay un causal de robo, ¿qué es? O sea, bajo, ¿por qué te podrían despedir? Todo lo que signifique delito contra el patrimonio, que te robas cosas o que haces la piratería. O sea, la información que tú tienes de esa empresa la pasas a la otra empresa. Como si fueras un espía. ¿Y cuántas faltas debe tener para que te despidan? Son tres sin asistencia, si no sé cuántas tardas. Pero sí es importante que tú sepas que puedes llamar a Zunafir y a la estación policial. Extraordinario, Rosario. ¡Gracias!